Este martes, como saben, finaliza la campaña de vacunación masiva que comenzó hace siete meses con la apertura de estos grandes espacios de inmunización. En un primer momento, en marzo, los grandes puntos de vacunación fueron tres, los hospitales de campaña, luego 22 más, hasta llegar desde el mes de mayo a los 133 puntos de vacunación masiva que hoy cerrarán sus puertas. Durante todo este tiempo, en estos puntos se ha vacunado a casi 3 millones de personas, 2.997.608 personas y se han administrado 5.328.960 dosis. La campaña de inmunización continúa y hacemos un llamamiento a aquellas personas que aún nos han vacunado porque es fundamental que lleguemos al máximo posible. Se sigue, por tanto, con la administración de dosis de refuerzo en las residencias de mayores que ya se ha iniciado. Además, los centros de atención primaria seguirán vacunando a quien no esté inmunizado. Estos centros iniciarán también una búsqueda activa de las personas que no están protegidas para volver a ofrecerles la posibilidad, la necesidad de vacunarse. Por tanto, hoy lo que aquí decimos es misión cumplida. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta causa común del pueblo valenciano que ha tenido, indudablemente, un éxito considerable. Gracias.